Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Alita Y en el día de hoy les tengo un video que es sobre donde tomarnos unas buenas fotos en lugares icónicos de La Habana Este que tenemos aquí atrás, la Catedral de La Habana Construida desde 1648 a 1832 En 1982 fue declarada por UNESCO Patrimonio de la Humanidad Ahora vamos a entrar para que vean un poco más cómo es Estamos entrando a lo que es la Catedral, obviamente Miren, esta es Nuestra Señora de Red Y el nacimiento de Jesús Miren, tú miren ese dibujo ahí, miren Nuestra Señora de Guadalu, típico de mexicanos Y esta, para que tengan mucho más de referencia y historia Es la Virgen de la Caridad del Cobre Es típica cubana y es como la Virgen de Cuba Miren, y aquí en la Catedral se ve mucho este tipo de mujeres Que están vestidas de este tipo como típica cubana Miren, allá hay más que venden hasta muñequitas cubanas Y no sé el precio bien, pero ahí ella lo estaba diciendo que es 2 dólares Entonces se pueden tirar fotos con ella si desean Lo que es típico de La Habana, Cuba es la bodeguita del medio Bien, bien, bien popular por todas estas firmas que se encuentran Paredes y además tenemos que aquí los mojitos son los mejores de toda Cuba Las personalidades importantes han visitado la bodeguita del medio como Nicolás Guillén Hermes Hemingway y Pablo Neruda La bodeguara icónica de La Habana es el Capitolio que lo tenemos aquí atrás El Capitolio fue mandado a encargar en 1929 por el entonces presidente de aquella época Gerardo Machado Tenía como objetivo que en él se llevaran a cabo todas las sedes de los congresos Y la toma de importantes decisiones para el país Si se dan cuenta es exactamente igual o muy 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 idéntico al que se encuentra en Washington La Casa Blanca Como dato curioso, en la época del Capitolio tenemos un diamante Este diamante fue mandado a traer desde París por un mucho turco en los tiempos de la neocolonia Pero actualmente por temas de seguridad Desde 1979 fue mandado a retirar y a poner una réplica Y el original es guardado en el Banco Central de Cuba Y como último lugar turístico de Cuba tenemos el Floridita que fue fundado en 1817 y tuvo gran fama a nivel mundial debido al escritor Hermes Hemingway Donde dijo mi mojito en la bodeguita del medio y mi daiquitín Pero Floridita es la puna del daiquitín y está entre los 7 mejores pares a nivel mundial Floridita para que no se pierdan está justamente al lado del Hotel Manzana Que está aquí mismo, cerca del Parque Central y del Gran Teatro de Alicia Long Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy Espero que les haya sido informativo Recuerda suscribirte, comentar, darle like Darle a la campanita que se encuentra al lado del botón de suscribirse a todos Para que cada vez que yo suba un video de noticias te llegue una notificación Bye